¿Qué tal por acá? Pues, siempre con la tristeza por aquí. ¿Estás tan triste? Sí, la verdad. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo estás? Pues, igual un poco con sentimientos tristes también a la vez. ¿No has estado bien en tu relación con el mío? Pues la verdad, no. Siempre yo trato de ser cariñoso y amoroso, pero... como que las cosas no quieren ya funcionar, pues. Sí. Pues, no sé qué le pasa ya días hasta sin venir conmigo. La verdad, sí está bastante complicado, porque yo ando en problemas con José. ¿Y eso? ¿Con José qué pasa? Sí, es que ya nos habíamos reconciliado y pues... nos salen con otro problema ahí, no sé si fue un malentendido o qué, pero... abierto. Para hacerse malentendido, para hacer las cosas reales. Hola. Hola, ¿ahora? 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 Hola, ¿y qué tal? ¿Qué hay de bueno por aquí? Pues, aquí, mira. Aquí solo con todo, ya, más. Problemas, tristezas a la vez. Todavía. Todavía. No sé cuál es el comportamiento de ella. Ha estado un poquito mal el comportamiento. Ha estado comportando mal conmigo. La ha visto diferente. Sí. ¿Y usted, Diana, no ha podido arreglar nada? No, sí, usted no, hasta ahorita me ha visto dos, señor, para poder arreglar las cosas, para que él me explique claramente cómo fueron las cosas. Pues, sí, porque yo siento de que se debe una explicación así despacio, y como le decía a usted, que, pues, en ese caso, pues, usted tiene que ser paciente también, o sea, como, como darle un espacio para que él pueda explicarle bien, y en cierto modo. Sí, últimamente, pues, sí he estado pensando bastante en eso, de que, pues, decida, este, explicarme las cosas, pues, yo, con todo gusto voy a escucharlo, porque, realmente, yo lo todo estoy pensando en eso. Y en ese caso, es que hay veces que no, no llegan a una conclusión, o sea, más sólida, pues, entonces, cuando, pues, uno escucha y ve las cosas bien claras, es donde se puede, se puede arreglar algunas cosas. Bueno, pues, sí, pues, pues, ya a veces hizo un movimiento, trato también de, de explicarle las cosas, pero, ¿y de qué ella le dice, por qué su comportamiento? Pero, mire, pero, pero, si dice, de que, cuando yo en el caso. Pues, sí, pero, no trato, pero, ve, la muerte, ella es muy dura, cuando me escucha, ya, ya a mí deja que yo la acarice, en todo, trato, pero, pero, no, yo, no, no, no me voy a detener, pues. Para usted, quizá, un poco más difícil, Darwin. Sí, porque yo, o sea, yo, dar una vida, le, le, le. Y, bueno, usted, este, lo trata bien, o no le. Pero, fíjese, Darwin, que en este caso, bueno, yo creo, pues, que usted, usted a la, a la noemí, pues, como dice, usted la trata bien. Pues, sí, yo, fíjese, yo. Bueno, yo creo que usted es en el derecho de, de enfrentarla, y decirle, mira, fíjate, que yo no te he hecho ningún daño, para que vos te portes así, va. Pues, sí. Y, este, y ella tiene que escucharlo. Que, sí, yo trato, yo, a... Y, ¿de qué, por qué realmente lo trata así? Y yo hablo, yo hablo, cariñosamente ahí con, con ella, pero, yo creo que las cosas, este, pues, a veces pueden difíciles, muchachos, pero, yo voy a decir, va a hacer un mandado ahorita, y lo que les pido, pues, que le echen ganas, y que no les desanime. ¿Qué pasa esa, man? Oye, así está la cosa, ya me puse, uno no hay que, quedarse atrás y siempre, seguir luchando, porque, yo me ama. Sí. ¿Qué les pasa? ¿Y usted qué viene a hacer aquí? ¿A hablar con usted? Va, pues, ya me voy, ya, mira, a ver los niños, porque... que han quedado solitos, y solo la holguita está. Gracias, darán, porque me ha dejado solo tener. Sí, va, no sé. Pues, mi amor, ya está buscando la hambre. ¿Y para qué me anda buscando? Para explicarle las cosas. ¿Y explicarme qué cosas? Lo que se ha confundido, mi amor. La verdad es que sí, de verdad estoy bastante confundida, no sé realmente qué es lo que está pasando con usted. ¿Me va a decirle unas palabras buenas? Qué linda y preciosa, mira, ya me va a pedirle. Gracias. Pero, déjeme explicarle, por favor. No sé si escucharlo. Sí. Déjeme la oportunidad de explicarle qué es lo que en verdad está pasando. Pero hasta que usted me diga, explíquemelo, yo le voy a explicar. Es que, mire, yo no he parado todos estos días de andarla buscando para explicarle. Porque hay una gran confusión en esto. Pues, no sé si hay una confusión, porque... Me dejas explicarle. No, pero la verdad es que tienes que decirte una explicación de todo esto. Bueno, ahorita voy. Lo que está pasando solo es una gran confusión de las cosas. Bueno, usted sabe que, pues, usted ya me había perdonado. Me había dicho que volviera a la casa. Y yo tan enamorado, ilusionado y todo, contento. Sí, Juan yo iba contento. Pero, ¿se acuerda? Y en eso aparece. ¿Quién apareció ahí, Diana? ¿Quién? Juan, con René. Que esos ya son muy cachorros. Juan tiene cara de cachorro, ya. Y mire, ese Juan, desgraciado, es lo peor de la comunidad, pues. Usted sabe lo que él es. No le creo nada. Y tras de lo peor de la comunidad de aquí, va René, que es mi hermano. No, esto no es así, mire. Eso que le dijeron, que le dijo, era mentira. Yo no estaba soltándole vestido de acá. No sé si creerla. Va. De allí usted volvió a enojarse y le escribió a ellos. Entonces, mi amor, ¿dónde queda? Mi amor, ¿dónde queda? No me toque. Bien. No me agarre. Bien, y mi amor, ¿a dónde queda? Con usted, ¿dónde lo ha dejado usted? Pues si mi amor es usted, que venga mi amor. No. Bien. Miren mi tronquita. Miren. Sí, sí. Ay, ¿qué hace solo por eso? Yo le voy a sorrir y le voy a perdonar. Cuando estos días que hemos estado juntos, cuando ya habla la tronquita así, ay, que me gusta, me dice usted. Acuérdese. Miren. ¿Ya dijo? Sí. Sí, mi amor, ya le dije, no le creo nada de lo que él está diciendo. Bien, mi amor. Es que, créanme, usted sabe que el amor de mi vida es usted. Bien. A usted le encanta mi peso. Dios mío, está. Sí, yo lo sé. Le voy a volver a explicar. Ya le dije lo del chambrosito aquel. Le dije todo lo que pasó anterior. Ahora lo que pasó cuando usted llegó a verme que estaba con la guitarra. Sí, eso es lo que quiero saber, porque es lo que más me interesa, porque yo lo vi. Bueno, está bien. Le dije yo a la Carolina, mire, Carolina, ando ensayando una canción para dedicarse a la Diana, porque Juan me la volvió a hacer el semejante chambrosio, con René siempre. Juan es el palo y René es la sombra. Vino y le dije yo, usted que es mujer, sabe que le puede gustar a una mujer. Me dijo, tiene razón. Y ya ella me dijo una y otra. Ya llegamos a la conclusión, cuál quedaba mejor cuando usted llegó y malinterpretó las cosas que yo le estaba cantando a él. Y como yo lo vi tan enamorado ahí con ella. Pues enamorado de usted, mi amor. ¿Y cómo no iba a malinterpretar las cosas yo? Enamorado de usted. Sí, enamorado de mí, ajá. Bien, y mire, pues bueno, de ahí usted salió como alma en pena, enojada. Sí, va a la manzana. Y ahí, ¿a quién fue a encontrar? A los bichos. Pero antes de eso, yo dejé mi guitarra, me la robaron por un momento y me ha costado recuperarla. ¿Y quién fue el que siguió metiendo cizaña? Juan y la sombra. Juan y la sombra negra. Juan y la sombra negra. Que a usted no le creo. Bien, mi amor, créame, si es cierto lo que yo le estoy diciendo. Le estaba, estaba ensayando una canción. Y entonces, si es cierto, ¿por qué no se defendió cuando ellos me estaban diciendo eso a mí? Me dio la oportunidad a usted, usted no me dio la oportunidad. Que no le iba a dar la oportunidad, yo a usted se tenía que defender. ¿Y cómo? Tres contra uno. Y dice un dicho que cuando no puedes con tu enemigo, únete o quédate callado. Entonces, yo qué siga, los tres contra mí y yo solo. Y yo esté al lado de ellas, de ellos, de ellas, pues. Le importó más mi amor, le importó más ellas, sí ellas, ellos. ¿Qué? Mi amor. Porque la verdad no sabía si usted era el que me estaba mintiendo, por eso. Pero bien, mi amor, yo no le he estado mintiendo. ¿Qué sabe, mi amor? Ellas, ellas. ¿Por qué le dice así a ellos? ¿Quieres que le explique? No, no sé si por la explicación. Bien, mi amor, mire, le voy a explicar por qué. Espérese. Bien, mi amor, espérese. ¿Qué le va a explicar? Le voy a explicar por qué le digo a ella. ¿Por qué le trata de ellas, pues? Los semejantes amujerados poniéndose ropa de mujer. Hasta una tanga se había puesto el tal René, que resulta que la ropa era de la Noemí. Y aún así usted confía en ellos, en ellas, perdón. ¿Usted lo vio que estaban vestidos de mujer? Carmelo le han hecho, a Carmelo le han hecho un solo desorden con la Noemí. ¿Y quién fue? Juan y la sombra negra. Juan y la sombra negra. Vistiendose de mujer. Imagínense lo que han estado haciendo. Carmelo estaba en lo mejor con la Noemí. Ras le fregaron la vida. Ras le fregaron la vida a nosotros. Pues no sé si creerle todo lo que él está haciendo. Créame, mi amor, créame. Mire, créame. Yo la amo a usted, pero necesito que me crea. Necesito que me dé confianza para creerme. Ah, pero esa confianza usted se la tiene que ganar. Pues yo me la gano. Para yo poderle creer. Me la gano, pero no le ande creyendo a Juan y a la sombra negra. ¿Y con qué se la gana entonces, ah? Usted se la tiene que ganar. Yo eso voy a hacer mis méritos, pero no me cierre tampoco. Porque yo necesito, necesito que también usted me dé un poquito de cariño. Porque como dice Cantinflas, no puedo andar tocando solo espíritu. Necesito tocar materia también. Ah, y si no le tengo confianza, ¿cómo quiere que le dé amor, ah? Pero por la culpa de ese tipo de Juan. Mire lo que pasa con nosotros. ¿Y por qué no defendió a usted, Juan? Ah, si eran mentiras. Es que, ¿cómo ya le expliqué de tantas maneras que cómo podía yo contra mí? Y además que usted, yo no sé qué le pasa, amiga. Le voy a hablar un poco más romántico. No sé qué le pasa, amiga. No sé qué le pasa. Después de todo eso que me ha hecho, ¿cómo quiere que yo me sienta? Entienda. ¿Quiere que yo me sienta feliz y que lo abrace y todo, ah? No, escúchame, escúchame. Defendamos nuestro amor. Defendamos nuestro matrimonio. Defendamos nuestro hogar. No le andemos poniendo cuidado a Juan y a la sombra negra. ¿Entiendas? Es que yo todavía estoy en duda. A ver si ellos me estaban diciendo la verdad. Es que no es así. Yo estaba ensayando aquella canción que dice Tú estás siempre en mi mente. Cuando usted llegó. ¿Por qué? Porque usted la dejando aquí, mire, en este pechito, mire. La dejando, mi amor. En mi corazón, en mi mente, en mi alma. Pero usted también me deja, no sé, confundido también. Porque no me crea a mí que soy su esposo, que soy su amor. Por todo eso que ha pasado, por eso, no le tengo mucha confianza. ¿Por qué, por qué, por qué, mi amor? Enciéndalo. Por favor, enfrentámonos. Pongámonos de acuerdo. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque yo ya no estoy sintiendo lo mismo que sentía por usted. Pero déme otra oportunidad. Yo ya no siento lo mismo. Y si quiere que vuelva a sentir el mismo amor que he sentido por usted, usted se lo tiene que ganar y demostrarme cómo está mi alma. Mi amor, bebe para ella. Mi amor, escúcheme. Por la culpa de mi que te la tiraron. Yo la amo a ella. Tanto que he sufrido por ganarme el cariño de ella. Desde que éramos novios y tanto que hemos vivido momentos bonitos juntos. Por la culpa de esos desgraciados. Pero espero que ella arrasó a mi entera. Pero pensando. Si me acuerdo que me dijo que me daba una oportunidad, pero dependía de mí. ¡Ah! ¡Agua y boca!